Hola, soy Mauricio, tal vez piensas que me conoces pero no tienes idea A estos locos que me siguen, les he ofrecido televisores, pantalla plana, CD-ROM, DVD Les he puesto Playstation, Nintendo y les voy a subir el sueldo mínimo a 700 dólares Para que crean que están ganando Eso nadie se los puede ofrecer, solo yo, sí ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Déjeme tranquilo, es mi fantasía, quiero ser presidente ¿Y cómo lo vas a hacer? Wicho, deciles que te dejen de molestar, de todas maneras, si perdés, decí que es fraude Si perdés, decí que es fraude Si perdés, decí que es fraude Terroristas mentirosos Terroristas mentirosos ¡Gracias! ¡Gracias!